Vas a estar en el mismo lugar Y a probar sobre la misma piel Soñaba con dormir Soñaba con soñar Vientos de libertad Tan solo te puedo regalar Un pedazo de esta rebelión Pecadores sin ley Distorsione la voz Muy buenas noches queridos distorsionados y distorsionadas Bienvenidos al episodio número 24 De la tercera temporada de distorsionada la voz Un programa de rock hecho por el under Desde el under y para el under Y para bandas emergentes Mi nombre es Charlie para los que no me conocen El que me acompaña todos los martes es mi compañero Jesús Antes que nada quiero avisarles que pueden ver este programa A través de todas las redes sociales de Radio Capital Sea Instagram, Facebook, Youtube, Twitter Y también salimos los jueves a las 22 horas por Vivo TV Bueno sin más para decir Antes que nada también quiero decirles que pueden ver este programa y los anteriores Por el Facebook de distorsionada la voz Que es distorsionada la voz ok También tenemos nuestro Instagram que es distorsionada la voz ok con doble K Donde bueno pueden mandarnos sus sugerencias Que bandas quieren que vengan al programa Que banda nos recomiendan en nuestra sección de bandas recomendadas Y bueno sin nada más para decir Los dejo con mi compañero Jesús Buenas noches amigos La verdad que es un placer estar acá todos los martes a las 21 horas En los estudios de Radio Capital En su programa Distorsión en la Voz El día de hoy como todos los martes Hay música, hay notas Y el día de hoy un día especial Tenemos a dos bandas invitadas En el primer bloque tenemos desde una banda internacional Una banda que nos va a contar Cómo es la realidad de la música del rock Cómo es el ambiente del rock En el lugar donde ellos están Ellos son originarios de las Islas Canarias La banda se llama Los Cadelzo Y en el segundo bloque vamos a tener Como invitados en la videollamada A los muchachos del cuarto fracaso de Horacio Una banda del barrio de Ricardo Rojas Perteneciente al partido de Tigre Una banda que está desde 2009 Dos muy buena banda Y los aconsejamos desde ya Que a las dos bandas Tanto que no es de Argentina Y la que es de acá de la zona de Tigre, Buenos Aires Que los sigan en sus redes sociales A ver este, no sé Mientras verificamos las conexiones Con el amigo Javier Canovas Que es integrante de la banda Los Cadelzo Vamos a escuchar uno de sus temas De los muchachos Los Cadelzo Desde Islas Canarias Para acá Buenos Aires Su programa Distorsión en la Voz Que en este suelo hay más que... Hazte a la idea que puedes salir Tómate pastillas si quieres dormir Mira todo el día al otro y al yo Digan lo que digan Te sientes mejor, peor, mejor, peor, mejor Vine del camino, que usted caminó Quiero su palabra, me dijo el doctor No son esos días que me hacen feliz Veo las esquinas y lo hago por ti Por mí, por ti, por mí, por ti Vuelvo a la colina donde sale el sol Vuelvo a la colina donde sale el sol Me grita la luna desde el pantalón No, no Diga la vecina que nadie lo vio Me grita la luna Y no seré yo 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 ¿Quién te dirá luego que puedes cambiar? Soy el viejo verde que te hablo en el bar Vendo las palabras que nadie compró Cómprame esa idea que hoy pago yo Jure por el día y la noche cayó Justo parecía que aquel no era yo Dicen las noticias que no saldrá el sol Sueña por el día que duermes mejor Peor, mejor, peor, mejor Vuelvo a la colina donde sale el sol Me grita la luna desde el mostrador No, no Diga la vecina que nadie lo vio Me grita la luna Y no seré yo 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 No tengo nada No sé qué voy a hacer Sin libertad Tampoco pa' coger Me alejaré Lo dejo todo atrás No tengo nada No tengo nada Ay, que no tengo nada Ay, ay, ay Ay, la vida, qué problema me vas a poner Si robaron en la tienda y era pa' comer La policía les busca, yo no sé por qué Ay, la vida, ay, la vida, qué le vas a hacer Ay, qué le vas a hacer Y es que no tengo nada No sé ya dónde ir Sin libertad Tampoco puedo huir Me alejaré Lo dejo todo atrás No tengo nada No tengo nada Ay, que no tengo nada Ay, 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 ay Ay, la vida, qué problema me vas a poner Si robaron en la tienda y era pa' comer La policía les busca, yo no sé por qué Ay, la vida, ay, la vida, qué le vas a hacer La policía les busca, yo no sé por qué Ay, la vida, qué problema me vas a poner Ay, la vida, qué problema me vas a poner Si robaron en la tienda y era pa' comer La policía les busca, yo no sé por qué Ay, la vida, ay, la vida, qué le vas a hacer Así es, amigos, estuvimos escuchando los temas de los amigos de Los Cadelso El día de hoy Los invitamos acá al programa Es una banda, como lo mencionamos en el inicio En la apertura acá del programa De Islas Canarias, la zona de Tenerife Y nos va a contar dentro de varios momentos La historia de la banda Cómo se vive, ¿no? El ambiente de la música del rock Por esa zona Y qué perspectivas tienen Es una banda que Tiene muy buenos comentarios A pesar de que tiene muy poco Muy poco Año de haber sido creada la banda En el año 2019 Tiene un CD Un CD editado Y tiene Dentro de la crítica de lo que es el mundo de la música Ese CD Tiene mucha aceptación Tanto por sus seguidores Como por los entendidos en la materia Tanto así que Ese primer CD que tienen El primer trabajo que tienen los amigos de Los Cadelso Se titula En los caminos perdidos Este Y los comentarios son varios Son muy buenos, ¿no? En los caminos perdidos Que lejos de un debut Parece más el trabajo De una banda Bien asentada Entonces este Ustedes han escuchado los temas Ya de los muchachos Y la verdad que suenan muy bien Y bueno Para nosotros es un honor Que el día de hoy Este Acá en este programa Distorsión en la voz Podamos estar charlando con ellos Y ellos nos puedan contar un poco su historia, ¿no? Bueno, Jesús ¿Qué te parece que mientras Vamos viendo si las conexiones Están bien Vamos a hablar un poquito De lo que pasó este sábado Creo que la mayoría Que está viendo este programa Está informada Que pasó Que el sábado La Renga hizo un streaming Digamos En el autódromo Galvez La verdad que para mí Fue un show tremendo Yo lo viví como si fuera Un show presencial Estuve en casa Apagé las luces Unas cervecitas Cantamos Gritamos La verdad que se vivió Como un show Increíble La verdad Una lista de temas Impresionante Y además Y además Presentaron un tema nuevo Que se llama Buena Pipa Que también está muy bueno Pueden buscarlo también En YouTube Que ahí está El tema nuevo Buena Pipa De La Renga Grabado en vivo En el autódromo La verdad que Increíble La parcé De 10 La Renga La verdad que Muy buena banda Cada vez que organiza Un evento Bueno en estos tiempos Así Virtuales Un evento virtual La verdad que Siempre tiene muchas Tiene muchas expectativas Antes Y esas expectativas Son cubiertas Y la verdad que Se vio en el Facebook Muchos comentarios Muy buenos Que la gente Estuvo muy contenta Y bueno Si de hacerse Otro streaming Creo Ojalá que el próximo show Sea en vivo Sí Y además Pobres los vecinos Mis vecinos De abajo De arriba Creo que le he zapateado Toda la cabeza A los muchachos De abajo Pero bueno Pintó el rock and roll Y la verdad que Me saqué un poquito Además fue muy emocionante La lista de temas Tenía unos temas Medios viejitos Como Embrollos, rastros y paquetes El rito De los corazones sangrando Varios temas Que la verdad Me emocionaron Y me llevaron al alma Como si fuera Estándolo viendo En vivo Frente a frente Y la verdad que sí Esa es muy buena banda Y no solamente Marca la historia De lo que es En el rock argentino Sino al nivel De Latinoamérica Bueno amigos Entonces Llegamos acá En el momento Estamos listos En las conexiones Estamos conectando Buenos Aires Con Otra parte del mundo Saludamos Desde acá Desde el programa Distorsión en la voz A Javier Canovas Hola Javier Bueno Javier Nos presentamos Mi nombre es Jesús Y acá Mi compañero Mi amigo Charly La verdad para nosotros Es un placer Tenerte del otro lado Acá En forma virtual Nosotros acá en Buenos Aires Y vos En Islas Canarias Bueno Contanos un poco De Este Del proyecto de ustedes Los Cadelzo ¿Qué tal Jesús? Encantado Mira La recepción del vídeo No es muy buena Ahora mismo Por ejemplo No te estoy viendo En mi celular Me veo Una Una ventana A mí Una ventana pequeña Para ustedes dos Les estaba viendo antes Pero ahora mismo No les veo Entonces no sé Si eso es normal O Si si Eso es normal O sea Acá nosotros estamos viendo La transmisión Está saliendo perfecto Sale Este Después ya te paso el link Para que lo puedas ver Este Lo puedas compartir ¿No? Ahí Está perfecto Vale Ahora sí les veo Ahora sí les veo Entonces ¿Qué Que me preguntaba? Este Cuéntanos un poco La historia de la De la banda O sea Este En qué años Fueron creados Este Cómo se vive Lo que es el El mundo del rock Allá En la zona Donde están ustedes ¿No? Bueno Nosotros Empezamos hace Como unos dos años Cuando vino El cantante De El cantante estaba viviendo En Escocia En Burgo Y Y bueno Los otros tres Somos amigos De toda la vida Y entonces Pues bueno Queríamos hacer algo Queríamos probar No sé Algo instrumental Y luego llegó el cantante Y Bueno Pues salió un grupo Así De una forma Bastante espontánea ¿No? Y empezamos a montar Unas canciones Y todo muy espontáneo O sea Salió No 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 pensamos Con anticipación Lo que Lo que Queríamos hacer Sino Salió Lo que salió Y Una especie De rock duro Español Con influencias Porque todos Tenemos influencias Muy diversas De Pues de Muchos estilos De música ¿No? Y Bueno Aquí el Rock El rock Se vive Un poco Escaso Aquí Igual En todos lados Es escaso Ya Pero aquí Yo diría que especialmente Porque aquí Hay mucha La música latina Pega muy fuerte Muy muy fuerte Muy fuerte No toda la vida Antes se oía mucho rock Aquí Antes te hablo de Los 90 Los 80 Los 70 Incluso Pero ahora mismo La gente no oye rock Aquí O el rock que oye La gente Por ejemplo La gente joven Es metal Más bien es metal Si de punk Si de metal Y tal Pero lo que es Rock normal O rock clásico A rock No sé Llámalo como quieras Eso aquí No hay Yo diría que somos Igual Una o dos bandas Que Que estamos aquí Tocando esto Y luego no hay garitos No hay sitios donde tocar No hay ningún tipo de Hay poco público Para este tipo de música O sea es un mal momento En esta región Yo creo que en la península Hay más Hay Hay más salida Y desde luego En Hispanoamérica Hay mucha más Gente Lo sé por los grupos En Facebook Porque hay mucha más Afición al rock El rock en España Es Es un poquito especial Es Es un rock Yo no sé si ustedes conocen A bandas españolas de rock No de heavy Sino de rock Y bueno Acá llegó mucho Héroes del silencio Bueno Pero eso es más bien Pop rock Diría yo Estas bandas De los 80 De Radio Futura El último de la fila Héroes del silencio Todas esas bandas Aquí son catalogadas Como de pop rock Que tienen elementos de rock Pero no es el rock Por ejemplo De Rosendo O el O el rock de De leño O el rock De barricada O el No sé O el rock De los 90 De extremo duro Que eso sí es Rock rock ¿No? Yo de los del silencio Pienso que era Una banda de pop rock ¿No? Que era de rock Suena rock ¿No? Pero realmente Estaba en esa En ese En ese estilo De pop rock Que estuvo muy bien En España La verdad que Se dio bien Pero lo que es El rock urbano Que es lo que hacemos Más bien nosotros Tipo Tipo Rosendo Por ejemplo Tipo leño Tipo extremo duro Y tal O grupos así Se da poco Se da poco En España No es un Y nosotros además Tenemos influencia En lo que son Las partes Musicales Influencias Americanas Influencias anglosajonas En lo que es La armonía ¿No? Aunque cantamos En español Entonces pues bueno ¿Sí? Te hago una pregunta Para el que nunca Escuchó A A la banda ¿No? ¿Qué canción Pensás vos Tanto Musicalmente Como Letrísticamente Representa más A la banda Pues Hombre Es difícil ¿No? Porque yo creo que Todas Todas Representan ¿No? Lo que pasa es que Bueno Quizás Es que no sabía Decirte Porque Sentimos que Nuestro sonido Es variado O sea Que si tú Oyes todo El disco Te fijas bien Hay canciones Que son Bastante diferentes Unas de otras Hay como baladas Que Tienen un tipo De armonías Muy distintas A por ejemplo Y no seré yo O primero Esas canciones Que son más Rock clásico ¿No? Quizás Es los caminos perdidos Te podría decir ahora Y a la hora De componer Una canción ¿Cómo nace? ¿Nace algún riff? Primero vienen Las letras ¿Cómo nace La canción De ustedes? Pues De varias maneras ¿No? Una por ejemplo Es esa ¿No? Que igual a mí Se me ocurre Un riff De guitarra Se lo grabo Al cantante Y le meto Una melodía Luego lo montamos En todo el grupo Y se va Haciendo la estructura De la canción Y A gusto de todo ¿No? Otra Otras veces Ha salido En el propio local Así entre todos Están No sé Depende de la canción De la canción En el En el Ustedes tienen un trabajo No he hecho Este llamado Caminos perdidos ¿No? Lo que estamos viendo Es que tiene Ha tenido mucha aceptación ¿No? Incluso los tan Este Los medios de comunicación Referente a lo que es la música Los están catalogando Como si fuese un trabajo De una banda Ya bien cimentada Bien formada Ustedes para hacer Su primer Este Su primer trabajo ¿Cómo lo Toman eso Que les va a dar Más Más impulso? Hombre Eso está bien La verdad Que nos alegra Que opinen eso ¿No? Sí Hombre Siempre te Ilusiona Que la gente Valore El trabajo De esa manera Quizás es porque Bueno Ya de entrada Como que Teníamos Una forma De hacer las canciones Como Como que tenemos Las ideas Bastante Claras A pesar de ser Un trabajo Espontáneo Pero realmente Ya Rápidamente Cogimos un poco Nuestro Nuestro propio Lenguaje Y Dentro de lo que es El rock ¿No? El hard rock español Y tal El rock duro español Y Hombre Siempre anima Está bien La verdad Que nos alegra Un montón ¿No? Que haya tenido Buena Buena recepción Siempre es bueno Siempre Siempre uno se alegra De eso Ahora le hago una pregunta ¿A qué Apuntan las letras De los cadelsos? Buena pregunta Eso Bueno Yo Yo he hablado varias veces Con el cantante El cantante Es el que escribe Las letras Entonces Bueno Él me habla a veces Y Él escribe siempre De una forma indirecta Metafórica Nunca te dice las cosas De forma explícita ¿No? De forma como de Llegué aquí Me encontré con aquella O tal O sea No es una cosa Siempre intenta buscar Una forma Distinta de expresar Las cosas Una forma Incluso a veces Casi rayando En lo surrealista Muchas veces Si te fijas en las letras Puede ser que a veces Ni las entiendas Yo le echo En su día Santiago Ucerón De Radio Futura Que utilizaba mucho La metáfora No sé si llegaron A escuchar a esa banda Y ¿Tantas otras bandas? ¿Eh? ¿La han llegado a escuchar A Radio Futura? Sí Pues bueno Es un poco Siguiendo Esa línea De hacer las letras Que Que no son fáciles De entender A la primera Y que además Luego cada Cada Persona que la escucha La interpreta De una manera Puede interpretarla De una manera Diferente ¿No? Él El cantante Por lo que yo Hablado con él Él sí tiene claro Lo que quiere decir De hecho En algunas de las letras Me dice Bueno Esto significa esto Pero claro Yo Si no me lo explica No lo entiendo Claro Eso también está bueno Porque Cada persona Como dijiste vos Le da un significado Distinto A la misma canción Sí Sí Yo creo que también Por la Por la Por cómo es cada canción Por la emocionalidad Por lo No sé Por lo que te pueda transmitir ¿No? A nivel de Sentimientos Y tal Se puede un poco intuir Y si Y es un poco No son letras para Son letras como Incluso para escuchar Con la música No sé si me entiendes ¿Qué te quiero decir? No es como si estuvieras Leyendo un libro De De narrativa ¿No? De que están contando algo No Está Es un lenguaje Más bien Tendente a lo poético En el sentido de Que no es que No es que sea poesía Sino que Utilizaba muchas figuras Metafóricas Y expresiones Y Y digamos Una utilización Un uso Del lenguaje Pues eso Con Utilizando muchas Dichos Metáforas No sé Todo Buscando Una forma De contarlo Indirectamente Lo que te está contando Hasta tal punto Que puedes no llegar A entenderlo O sea Ya te digo Por ejemplo Me ha hablado De un tema Que ha hablado De los inmigrantes De los inmigrantes Que se ahogaban ¿No? De su Su trayecto De África A Canaria Dice Mira Esa frase Significa Esos son los inmigrantes Que se ahogaron Que se quedaron allí Claro La frase No tiene nada Que ver con eso Pero es lo que Él está expresando En ese momento Y yo no me hubiera Enterado nunca Sin lo que Lo hubiera dicho O sea Que también Es una cosa Que se queda en él Posiblemente Y yo pienso esto Digo esto Y tampoco A lo mejor Él pretende Que tú vayas a coger Esa 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 expresión O esa metáfora Tal y como es Simplemente Interprétala A lo mejor Como tú quieras A lo mejor Te imaginas otra cosa Pero probablemente Será parecido El sentimiento Será similar A lo que él Pues Intenta expresar En eso La verdad que Es complicado El tema Es complicado Claro Los temas Creo que En lo que son La banda de rock En cualquier lado La esencia Siempre es la misma Cantar La realidad La realidad De la sociedad Y dar como un voto De Una voz A decir Miren muchachos Esto está pasando Ustedes como tienen Lanzaron su primer trabajo Lo estuvieron mencionando Hace poco Tuvo muy buena aceptación Ahora como banda Dieron el primer paso Buena aceptación Del público Y de los entendidos En la materia Ahora ¿Qué perspectivas Como banda Tienen? Pues bueno Ahora tenemos Un manager En Madrid Y la idea Sería empezar En otoño A tocar Si se puede Que imagino Que algunas salas Empezarán a Bueno Ya están Ya están abriendo El ocio nocturno Se está Un poco Reabriendo otra vez Poquito a poquito Y en otoño Vamos a ver Vamos a ver Si ya Se puede juntar A unas A unas cuantas Personas En una sala Aunque sea Con mascarillas Y tal Pero por lo menos Que ya No haga falta Esos aforos Tan limitados ¿No? Y se pueden Organizar Algún conciertillo Nuestra idea Es tocar Empezar en Madrid Porque bueno Esa ciudad Para mi Tiene un significado Especial En lo musical Mi madre Nació allí Y Me encanta Esa ciudad Y como Punto de partida Pues sería La verdad Que Muy ilusionante ¿No? Entonces la idea Bueno es presentar El álbum allí Y ya está Pues Se va viendo Sobre la marcha Se va viendo Sobre la marcha Como reacciona La gente Como si gusta O no gusta Eso ya No No se puede saber Ahora Es una cosa Que es un incógnito Y la verdad Entonces luego Sí Vamos a intentar Tocar Realmente Una banda Es importante Que toque bien O sea No ya Es tener buenos temas Que Está bien ¿No? Tener buenos temas Pero Luego Esos temas Tienes que saber Tocarlos bien En el escenario Tienes que Tienes que conectar Con la gente Y tienes que saber Transmitir Y saber Y tocar bien Lo que estás haciendo Eso está en nuestras manos Y eso intentaremos Hacerlo lo mejor posible Y Vamos a ver Qué sale de ahí Bueno Javier La verdad que Para nosotros Ha sido un gran placer Tener Tengo que ser Acá unos minutos Un momento Acá en el programa Acercándonos Con la tecnología Tú estás Donde estás Y nosotros Acá en Buenos Aires Y la verdad que Un honor Y bueno Este Qué sé yo A veces Las situaciones Son tan Qué sé yo Coincidentes Que quizás En algún momento Como banda Estén visitando Por acá La Argentina Ojalá Ya tenemos el contacto Y bueno Una vez más Muy agradecidos Saludos a todos A todo tu equipo De Los Cadelso A Ramón Alejandro A Juan Y desde acá Desde Argentina Les mandamos un fuerte abrazo A todos los seguidores De Los Cadelso Igualmente Y estaremos en contacto Muy agradecidos a ti Muy agradecidos a ti Y a tu programa Y por esto Que es un gran apoyo Y que apreciamos muchísimo Y ojalá Ojalá Eso es un sueño O sea Llegar Poder tocar En Latinoamérica Es un sueño Y bueno En Buenos Aires Es la meca Es la meca Del rock Porque ahí Hay mucho rock En Buenos Aires Mucho Mucho Ahí se ha conservado Abrazo Enorme De mi parte Y nos estaremos viendo Cuando vengan Para estos lados Igualmente Muchas gracias Ojalá Ojalá Bueno Así es amigos Estuvimos con Javier Canovas Este Un integrante De la banda Los Cadelso Los muchachos Estuvieron en Tenerife Y nosotros aquí En Buenos Aires La tecnología Acercó En este momento Dos continentes Le hemos quitado A Javier Unas horas de sueño Y ya son La una de la mañana Pero bueno Ahora si Un abrazo grande Javier Que vayas a descansar Y bueno Ahora si Iniciamos El segundo bloque Con también Otra banda de acá De la zona De Ricardo Rojas Del barrio Del barrio De Ricardo Rojas Perteneciente Al partido De Tigre La banda Se llama El cuarto Fracaso De Horacio Mientras Vamos revisando Las conexiones Por Zoom Para la videollamada Vamos a Pasar Un tema De los amigos Del cuarto Fracaso De Horacio El tema Se llama Desde lejos Perdóname Si esta noche Yo he venido Desde lejos A cantarte Esta canción Simulando Sonriendo Confundido El recuerdo De tu voz Me pegó Y es que A veces Me cuesta Aceptar No tengo Nacentos Esa noche Siento Que voy A morir De tu voz De tu voz Perdóname si esta noche yo he venido, de Pacheco a cantarte esta canción, simulando, sonriendo, confundido, el recuerdo de tu voz que me pegó. Y es que a veces me cuesta aceptar rotiéndome sin tus besos, esta noche siento que voy a morir. Y es que a veces me cuesta aceptar rotiéndome sin tus besos, esta noche siento que voy a morir. Música 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 Así es amigos estuvimos escuchando a la banda El Cuarto Fracaso de Horacio, que hoy día estamos con ellos acá en el segundo bloque del programa, los muchachos de la zona de Ricardo Rojas del Partido de Tigre. A ver, vamos a ver si está todo ok. Este, hola, están ahí, chicos del Cuarto Fracaso de Horacio. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿nos escuchan bien? Sí, 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 ahora sí nos escuchamos. Bueno, nos presentamos nosotros, mi nombre es Jesús y acá mi compañero y amigo Charlie, le mandamos un saludo desde acá, desde Radio Capital, a ustedes. Gracias, este, bueno, este, hemos visto por ahí una guitarra, eso pinta bien, ¿eh? Este, les mandamos un abrazo a todo su equipo, a todos los integrantes del Cuarto Fracaso de Horacio y bueno, este, a ver, cuéntenos un poco cuál es este, cómo nace, ¿no? Cómo nace la banda y bueno, de qué zona son y acá para que puedan escucharlo todos los amigos que están del otro lado viendo el programa, ¿no? Bueno, antes que nada, estábamos probando el sonido técnico, así que nada, pudimos ingresar. Primero saludarlos a ustedes, el aplauso para ustedes, gracias por la invitación. A ustedes, por favor, a ustedes. Sí, esta es la nota. Les queremos contar que tenemos dos participantes de la banda que no pudieron asistir, pero van a estar escuchando online, así que otro aplauso para ellos. Eso. Héctor y Miguel, y después, nada, saludar primero a Pedro Fernández, que está del otro lado también, un muchacho amigo que estaba insistiendo, insistiendo, queriendo meterse, y ahí le pasamos el link de la radio, así que nada. Dicho esto, arrancamos con la entrevista, paso la voz al cantante, Horacio. Bueno, buenas noches, dijimos, perdón, ¿eh? ¿Los nombres, chicos? Jesús y Carlos. Jesús. Jesús y Carlos. Carlos, Jesús, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Somos el cuarto fracaso Horacio, era tocar rock and roll. Somos una banda de talar, talar de Pacheco. Talar de Pacheco. Talar de Tigre. Contarles la biografía, cómo anda la banda. Y a los que conocen, más o menos, en el radio de Tigre, nosotros vivimos, viste, en el centro de Tigre, a los suburbios, como 40 años atrás de Masturio. Pero bien, bien, ¿no? No, no es tan suburbio. Mira que yo estoy viviendo por ahí, en la zona de Pacheco, el barrio de las Tunas. Conozco también el talar y Carlos Rojas. Y somos vecinos, no es tan suburbio. Era para el cartel. No, era modo broma. Bueno, ¿cuánto no es un poco? ¿Qué influencia tiene la banda, muchachos? Bueno, nosotros somos, somos subiendo acá de Ricardo Rojas. Más o menos arrancamos a hacer rock and roll hace 12 años. Tenemos varios discos de estudio y seguimos patiando el under. Así que antes que nada, agradezco el espacio que nos dan ustedes. Para poder mostrar nuestra música en tiempos pandémicos. Está súper bueno esto, que ustedes den un espacio al under a las bandas de nosotros, como nosotros, que venimos patiando desde abajo. Es súper importante. Me presento. Yo soy Pinito Vázquez. Diego Vázquez en el bajo. Miguel Guzmán en la guitarra. Y Tito de los Santos en la batería. Que bueno, son los dos chicos que no pudieron estar. Así que bueno, más o menos hoy vamos a estar haciendo un poquito de musiquita. Y nosotros para presentarles un poquito de nuestro disco. La biografía de la banda nace en el 2009. Año 2009. En donde Horacio vino con un proyecto. Nosotros estábamos dedicados a otros géneros. Que hoy lo corrimos costados. Para dedicarnos, hoy no, sino de ese año en adelante. Para dedicarnos a esto de lleno. Horacio vino con unas letras impresionantes. En donde ya nosotros escuchábamos rock, ¿no? Pero con esas letras dijimos, hay que mostrar esto. Hay que mostrar esto y llegar al corazón de la gente. Sin recibir nada a cambio. Solo un aplauso y una buena onda. O una crítica constructiva para seguir creciendo. Y esa letra a mí me llegó. Los dos primeros, tres temas que trajo. Que son de autoría de él, obviamente. Y de la banda. Y ahí es donde nace el sueño este. Empecé. Es una pelota chiquitita que fue creciendo, fue creciendo. Año 2009. Los integrantes de la formación original. Somos los cuatro. Bueno, ya Pino los presentó. Los chicos que están. Miguel Guzmán. Héctor de los Santos. Y al correr el tiempo, empezamos despacito a sonar en una radio, bueno, de aledañas de acá. De sabio y así. Y el primer lugar donde nos presentamos fue, no me olvido más, Parrillo. O era un lugar que se llama Los Cachorros. ¿Estamos online? Sí, sí. Solo cambió la cámara. Ah. Así que, bueno, nada. Y arrancamos. Yo me acuerdo que... Para, para ver. ¿Nos escuchan? Sí, sí, sí. Lo escuchamos, escuchamos. Ah, perdón. Perdón, porque la tecnología voy para atrás. Y nada, en el primer bar que fuimos, logramos llevar 20 amigos. Que nada, porque arranca de conocimiento primero de oído. La gente te va a ver de amistad primero porque sos un amigo. Y dejando de lado lo que hacés. Y esos amigos llevaron a otros amigos. Y terminamos siendo 30 en el lugar, me acuerdo. Y empezaron a hacer un tumulto y a generar una chispa en nosotros que se fue haciendo un jueguito. Y dijimos, ¡cuá, qué lindo que es esto! El dueño del lugar nos ofreció otro lugar para tocar. Siempre a voluntad, digamos, caímos a otro lado. Y así se fue creciendo. Se fue creciendo. Y ahí es donde llegó el espacio grande, que es el XLR Club, digamos, ¿no? San Miguel, donde tocan gente, nada, de cosas... Sí, donde tocan bandas de primera. Hemos recorrido mucho andar, tenemos mucho andar recorrido. Como todas las bandas, arrancamos con un sueño, con un proyecto. El proyecto se gestó, se les fue dando vida. Se fue creciendo, se fue expandiendo. Nosotros hemos crecido en estos 10 años de músicos. Me acuerdo que nuestras influencias eran... Nunca dejó que un ángel. Nunca dejó que un ángel. Haga nido en mi almohada. Esa fue una de las primeras canciones de los Caballeros de la Quema, que fue la que nos influenció y nos lanzó a hacer el cuarto fracaso Horacio. El proyecto fue tomando forma y fue tomando vida propia. El cuarto fracaso Horacio, el nombre en sí, ya creo que lleva mucho tiempo y ya no nos acordamos por qué lo pusimos. Pero bueno, el tema era que el cuarto fracaso Horacio sonaba lindo. Era un eslogan, era el quinto intento. Era el éxito, digamos. Porque uno siempre va... Cada año se va renovando, digamos. Claro, ahora tiene que ser el quinto, digamos. Claro, es como una mística. Ahí que genere ruido también, viste. Porque suena gracioso o no, no a ustedes, en general. Pero el nombre queda dando vuelta. Llama la atención. Ahí que lo vemos con los instrumentos y desde acá se les ve que tienen unas ganas terribles de tocar. A ver, los invitamos para que, a ver, algún tema, ¿no? Algún tema, a ver, salga así en vivo, tipo acústico, así, a ver, para escucharlo. Perdóname si esta noche yo he venido De Pacheco a cantar esta canción Simulando, sonriendo, confundido El recuerdo de tu voz que me pegó Y es que a veces me cuesta citarlo Tengo nada sin tus besos Y carices Siento que voy A morir Esa es una canción de nuestra autoría Desde lejos Ahora que estuvimos hablando de las letras ¿Quién es el responsable de escribir las canciones? Horacio Claro, yo soy Pinito Vázquez, en realidad Pero en realidad mi nombre es Horacio Y sí, creo que arrancó con las primeras composiciones del cuarto Y hoy, por hoy, Diego, mi hermano, también compone Miguel compone, Tito también compone Todos componemos, ¿viste? Le fuimos hablando de una forma diferente De un formato diferente a la música Sí, si ven las primeras canciones, ¿viste? Sonarás de rock and roll En esa radio local Y ellos muerden el polvo No te puedes controlar Más duro que un rock and roll Envolviéndote de todo Los rock and roll les habla de la banda De la banda de barrio local Es con lo que nosotros nos identificamos mucho Habla de eso y de la radio local Que son radios como ustedes Que nos permiten tener un espacio de música Y nos hacen muy felices Les agradecemos de todo corazón El espacio que nos dan hoy Y la entrevista que nos están haciendo Nos llena de orgullo esto Somos gente de laburo Gente de barrio que trabaja Que la pelea Que sigue haciendo música Por amor al arte Ahora le doy una pregunta ¿A qué apuntan las letras Del cuarto fracaso de Horacio? Y en la primera etapa del cuarto Quizás apuntaban al amor Al desamor Y esas cosas Hoy estamos más Por el lado de lo social Contando historias también Pero no dejan de ser esta La esencia del cuarto Creo que son letras de amor De desamor Historias de la cotidianidad Por así como quien diría ¿Viste? Y al que nunca escuchó la banda ¿Qué canción ustedes recomiendan? Que es la que suena bien A lo que ustedes quieren transmitir Pregunta difícil Porque nos gustan todas ¿Viste? Y el público Esto es en base a experiencias Donde fuimos a tocar Montones de lugares Que no los voy a nombrar Porque ya casi no los recuerdo Si los tengo en el corazón Fuimos a un lugar Un ejemplo Fuimos a un lugar En donde era toda una banda punk Toda una fecha punk Y fuimos aceptados Muy buenos Porque es un lugar De un Círculo muy celoso Digamos ¿Viste? Que nos aceptaron Arrancamos con los primeros tres temas ¿Viste? Y nos aceptaron Y de ahí Nos trajimos una experiencia Fuimos a otro lado Nos trajimos otra experiencia Así que Es como nos levantemos La composición de las letras Y después Como estemos Para agregarle la música Y termina siendo un tema Lindo Porque justamente Para ustedes Tenemos un regalo Que ahora se lo voy a enviar Después por WhatsApp Para que lo vayan impudiendo Tuvimos un single Un tema grabado Desde el sábado Que habla Más o menos Contando una historia De lo que es La temática De la tribu rolinga Que le dicen No sé si llamarla La tribu Queda bien o mal Queda Pero es un género Donde queríamos apuntar También Y ese tema Ahora se lo voy a regalar Se lo voy a pasar entero A ustedes Gracias Buenísimo Buenísimo Sin interrupción En el enero Y si como adelanto Como anticipo Para ustedes Se lo vamos a pasar Cuente la historia De las tribus urbanas Que en algún momento Sonaron mucho por acá Y estuvieron mucho Ustedes lo deben recordar Los rolingas Y la canción habla De un rolinga Y voy fumando infinito Tomando un vinito Armado en un cartón Soy el que vive en el rock Se vuela mi cabeza Cada vez que escucho Una canción De amor De folk De rock Hacé cero De cero Vamos a hacer un pedacito Mirá Un regalito más Tienen Dale Dale Los escuchamos Este tema Se llama Voy Y bueno Va a formar parte De nuestro Va a ser el cuarto Fracaso de Horacio Presentando Más 5 Que sería la continuación Del disco anterior Dice Sabó la noche No sé qué hacerme Me subo el primer bondi Después me tomo un tren Más con retiro Comienzo a patear Buscando alguna banda Que suene en algún bar Y voy Fumando finito Tomando un vinito Armado en un cartón Soy el que a nivel Se muere en mi cabeza Escucho una canción Ay, 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 ay Más o menos así, chicos Vamos La verdad que Gracias, Loco Gracias Ese aplauso vale mucho, chicos La verdad Sí No, la verdad Estamos muy agradecidos con ustedes Por haberse dado su tiempo, ¿no? Aunque sea unos minutos Para que Los amigos que siguen el programa Y de que también ustedes Puedan compartirlo en el programa Con sus seguidores, ¿no? Este La verdad Nosotros Con la sorpresa De que siempre Estamos descubriendo nuevas bandas Nuevos amigos Que tienen muy buenos temas Y van a ser amigos Claro Y la verdad Que es un placer Tenerlos en esta oportunidad A ustedes Este A Horacio y a Diego Y bueno Este Ya Más adelante Ya cuando Esto ya se pueda Traer invitados al programa Este Los tenemos en cuenta Para que puedan venir acá Al programa Y Y hacemos Un pequeño acústico ¿No? Un pequeño acústico Como tiene que ser Y después damos Una Una pequeña recorrida Por acá Por Buenos Aires Buenos Aires de noche Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Jesús Muchísimas gracias O sea, como te digo Súper importante Para la gente del under Como nosotros Para las bandas Que vienen desde abajo Tipos como ustedes Que permiten un lugar Un espacio De corazón Para que nosotros Podamos seguir mostrando Quien te dice el día de mañana La suerte nos acompaña Y ustedes van a recordar esto Siempre Y nosotros vamos a recordar siempre Que ustedes fueron los que nos dieron El espacio este Cuando nadie nos lo quería dar ¿Viste? Es eso Así que más que nada Súper agradecidos con ustedes Porque esto es súper importante Chicos De verdad De verdad Les agradezco a todos ¿Cómo lo buscamos en las redes sociales? Para la gente que no Que le gustó el tema En las redes sociales nos buscan Claro En las redes sociales nos buscan Como en Instagram Facebook Facebook El cuarto fracaso de Horacio Instagram El cuarto Fracaso de Horacio Y todo separado por guión bajo Viste El guión bajo Cuatro T.O. Guión bajo Fracaso de Horacio Es el nombre de la banda Pero todo con guión bajo Separado Como para identificar Una cuestión de política de Instagram No nos dejó poner correlativo Y bueno Y tuvimos que buscar esa salida Algorismo Así que bueno Súper contentos chicos Con este espacio que nos están mirando Y nada Así abiertos a las preguntas Que nos quieran hacer Las preguntas que quieran hacer Jesús Nosotros tenemos el tiempo Que sea necesario para ustedes Porque esta mano es impresionante Acuérdense que es el día de mañana Dios nos acompaña Y estamos en otro escalón más Que esto viene creciendo Distorsiones a vos La vamos a estarnos nombrando Vamos a llevar una bandera más Y una radio más amiga Que ya tenemos Como tres, cuatro Y esta ya es la quinta Y van a ser amigos todos Vamos a tratar de juntarnos también Cuando se pueda Así que nada Dale, dale La verdad que muy agradecido Acá el programa Es este Como que dicen De nueve a diez ¿No? Y este Ya este Lamentablemente El tiempo es un tirano Y ya estamos Ya por llegar A las diez Y la verdad que Quedamos muy contentos Con ustedes Le vamos a manguear Solamente Una remera Cuando puedan Así que Salimos de los vivos Con la remera Distorsiones a vos Eso se pasó Y para la remera Ahí vamos a Hacemos un truque Ustedes nos dan una Del cuarto Y nosotros Una de distorsión Esa 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 Seguro Quiero aprovechar Los últimos cinco minutos Para mandar saludos Dale Dale Más que nada Más que nada La señora Que me aguanta En todo esto Que es Romina González La amo con todo mi corazón Mi hija Ludmira Vázquez Los amigos del otro lado Pedro Fernández Que hoy estuvo Todo el día Andando con nosotros Hablando Que quería entrar Quería entrar Federito Un abrazo grande Para vos Tu familia Tu viejo Amigo de infancia Y bueno Miguel Guzmán La familia Miguel Guzmán También A la familia Guzmán La familia de los santos La familia Vázquez Les agradecemos a todos Y a mi papá Mi mamá Y a todos los que me conocen Gracias Acá Cristian Roldán Les manda saludos Y ¡Eh! ¡Uh! ¡Hola! ¿Quién manda saludos? Cristian Cris Cris es mi amigo De la primaria Ya en muchísimos años Me sigue mucho Y Te mando Un beso hermano Así que bueno Espero que andes bien Y gracias por escucharnos hermano Ahí Vamos Viva el rock Así es Y bueno La verdad que es Como les dije Es un placer Y nosotros nos comprometemos En hacerles la invitación Cuando Dios se pueda Traer a la banda Y puedan venir acá Eso es un compromiso Que nosotros Nosotros quedamos con ustedes Por ahí el tiempo de respuesta Viste que Tiene delay Y por ahí nos quedamos callitos Y vuelve Estamos así Claro Ya con un retraso Yo le quiero mandar un saludo A mi asistente personal Guadalupe Cantero Que está acá Asiéndome en todo momento Y está bueno eso Gracias Wadi Dale Dale Bueno Muy agradecidos chicos Este Bueno Ya estaremos en contacto Para cualquier cosa Un aplauso para los amigos Del cuarto fracaso de Horacio Abrazo grande Para ustedes chicos Distorsionen la voz Distorsionen la voz Muchísimas Bueno Así pasamos los chicos Del cuarto fracaso de Horacio Estuvimos con Horacio Vázquez Que es la voz de la banda Y Diego Vázquez Que es el bajo Y la verdad fue un placer Y el compromiso Está hecho Para traerlos acá al programa Y que haga un pequeño acústico En vivo y en directo Bueno amigos De parte mía Muy agradecido A todos los que han seguido El programa Un martes más Llevándoles música Entrevistas Y músicas en vivo También Músicas en vivo Como el caso de hoy día De los amigos Del cuarto fracaso de Horacio De mi parte Hasta el próximo martes A la misma hora Y en el mismo canal Acá en Radio Capital Su programa Distorsionen la voz Y acuérdense Que el barbijo Sirve para cuidarse Y no para callarse Hasta martes Javier Y que en mi cuarto está triste, con sus recuerdos se viste. Y dile a Dios que la extraño, que mi vida es un engaño. Y dile a Dios que no...